Música Los consumidores A22 y paracaídas G12 que tienen una capacidad de una tonelada de carga útil y esto permite abastecer a una zona en emergencia con cualquier tipo de efecto, desde alimentos, herramientas, medicinas, lo que fuera necesario y que supere las pruebas para ser tirado en paracaídas. Lo que me permite esta capacidad es colocar con el Hércules en su máxima capacidad 16 contenedores de una tonelada de peso en un espacio no mayor a un campo de fútbol, con lo cual puedo abastecer una zona en emergencia con mucho abastecimiento en poco tiempo y en un espacio reducido, lo que permite subsanar cualquier situación en forma rápida. Si observan la cola, pueden ver cómo se observa que la rampa ya está abierta, ocho contenedores A22 con paracaídas G12 salen en pareja, así que van a haber cuatro pares de cargas que van saliendo. Ahí observan cómo se empiezan a desplegar los pilotiles de tracción, se abren los paracaídas y observen la poca dispersión. Estamos hablando de ocho toneladas de carga útil que están cayendo en un cuadrado de no más de 70 metros. Y a partir de este momento quedaría la recolección del material y la distribución para subsanar los efectos de la catástrofe de la terapia. Bueno, por esto finalizamos. ¡Gracias!